España tiene varias cuentas pendientes con la Unión Europea, pero una de ellas está relacionada con los puntos de carga de los coches eléctricos. Y es que nuestro país está muy por debajo de la media europea en este sentido y ahora tiene que duplicar estos puntos de carga casi en tiempo récord si quiere llegar al objetivo. Europa ya nos ha llamado la atención, sobre todo cuando en noviembre del 2022 España contaba con poco más de 16.000 puntos de recarga, lejos de los 45.000 que se había marcado como objetivo. Pero la realidad es que el país está estancado. May López es profesora de OBS Business School y directora de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Y solo en el 2022 se han instalado la mitad de todos los puntos de recarga público que existen ahora mismo en el territorio español. La mala noticia es que hay unos 7.400 puntos que no están puestos en funcionamiento por retrasos en parte de la administración, pero sobre todo, y hay que decirlo, por retrasos en la puesta en esa conexión por parte de las distribuidoras energéticas, que son plazos de activación de esos puntos de recarga que pueden llegar incluso ya a los dos años. Según el informe Mapa de Infraestructura de Recarga de Aceso Público en España elaborado por ANFAC, el país tiene seis meses para duplicar los puntos de carga de coche eléctrico y cumplir con los objetivos marcados por la UE. Según ANFAC, en la actualidad hay 20.243 estaciones, ya que desde noviembre España ha incrementado su número en tan solo 4.000 puntos. Y para llegar al objetivo en los seis meses que quedan habría que incrementarlas un 122%. Unos cálculos que han tenido en cuenta el aumento de exigencias de reducción de emisiones de CO2 que la Unión Europea tiene en su mente. En concreto, se han utilizado los diferentes horizontes de 2030 y 2035, unos objetivos que fijan una reducción del 55% en turismos y del 50% en comerciales ligeros para 2030 y del 100% para 2035. Una reducción drástica en los próximos años que tiene que tener su continuidad o una superior velocidad de implantación en el crecimiento de una red de infraestructura de recarga pública. Y en este sentido, desde ANFAC señalan que para acompañar al parque electrificado de vehículo, el ritmo de crecimiento de los puntos de recarga debería de ser de 45.000 puntos en 2023, 64.000 en 2024, 91.000 puntos en 2025. Pero es que no queda aquí la cosa porque ANFAC también habla de puntos de recarga en un periodo de plazo superior con objetivos de 300.000 puntos en 2030 y de 610.000 puntos en 2035. Y esta última cifra sería el objetivo idóneo para cuando se prohíba la venta de coches de combustión en 2035. Si queremos impulsar la movilidad eléctrica y alcanzar los objetivos establecidos a nivel nacional e internacional, tenemos que establecer no solo más puntos de recarga públicos, sino además puntos que den servicio a todos los tipos de vehículos, no solo al turismo, sino también a esos vehículos comerciales, tanto furgonetas como esos camiones que, aunque tardaran un poco más, también se les espera en las carreteras. Para conseguir todo esto, uno de los puntos clave es la calidad. Y es que de los 18.128 puntos que tenía España en 2022, solo el 3,8% eran de carga de alta potencia, menor o igual de 150 kW, algo que es pobre para los objetivos marcados. Junto a los turismos también es importante la potencia de carga de los vehículos pesados y desde ANFAC recuerdan que este tipo de vehículos necesitan potencias muy elevadas que comienzan en los 150 kW y llegan hasta los 1.200. De esta manera para 2023 deberíamos contar ya con cerca de 436 puntos de recarga con potencias de entre 350 y 1.200 kW, una cifra que debería aumentar hasta los 872 puntos en 2025, 1.512 puntos en 2030 y 1.614 en 2035. Tenemos que ser conscientes de que hay cada vez más normativas que nos obligan a tener esos puntos de recarga, como aquellos parkings públicos que tengan 40 plazas tienen ya que tener un punto de recarga público. Ahora lo que falta es establecer la obligatoriedad por parte también de las distribuidoras eléctricas de dar de alta esos puntos para que tengamos una infraestructura con un crecimiento escalonado en base al número de vehículos que también ya empiezan a introducirse en el mercado. Y por último también tenemos que tener en cuenta la necesidad o obligatoriedad de cumplir con la normativa europea, sobre todo en relación con lo que es la interoperabilidad de esa infraestructura, ya que tenemos que poner al usuario en el centro, cumplir con esa normativa europea y eso nos garantizará también tener un menor coste de recarga pública ya que hoy en día España se sitúa como uno de los países con una recarga pública más cara de Europa. La patronal solicita establecer medidas eficaces para que España salga de la cola de electromovilidad de Europa y para atraer a los ciudadanos a la compra de vehículos electrificados y que estén satisfechos al tiempo que apuesta por agilizar la llegada de las ayudas a los clientes.